The House of Movement es un estudio wellness que pone su énfasis en conseguir un estilo de vida integral. Estoy ansiosa por entrar a esta Casa del Movimiento. ¡Suscríbete al canal! De dar a cada alumno una clase muy personalizada. Entre las prácticas que podemos realizar acá están el yoga, pilates, crossfit, gyrotonics, natural movement, aquafit e incluso podemos recibir todo tipo de masajes. Rosana, ahora vamos a hacer una clase de pilates que para nosotros es la fundación básica de la casa. El pilates es una toma de conciencia de reeducación del cuerpo, donde trabajas desde el centro abdominal hacia las extremidades, los brazos, las piernas, pero todo el tiempo súper concentrados en la precisión del movimiento, en la respiración, en la alineación del cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el elefante, en el cual vas a trabajar estiramientos y fortalecimientos del hamstring y de la musculatura paravertebral. En realidad es un ejercicio súper global en el que trabajamos todo el cuerpo. En este ejercicio vamos a trabajar los glúteos, el balance y la zona más baja abdominal del suelo pélvico. Vamos a colocar las manos estiradas como en posición de T. Intenta alargar y elongar desde las costillas a las caderas. Exhala y empuja la máquina con las dos piernas a la vez, inhala y vuelve. Muy bien, Rosana, muy bien. Vamos a hacer una técnica que se llama Gyarotonic. En Gyarotonic trabajamos a nivel tridimensional, con continuo movimiento, y trabajamos para abrir las articulaciones y fortalecer la musculatura paravertebral. Me está estirando todo. Ahora, Rosana, lo que vamos a hacer ahora es trabajo de CrossFit funcional. Ok. Vamos a trabajar el cuerpo entero, hacemos diferentes ejercicios, y normalmente lo hacemos por tiempo, un minuto, un minuto y medio. Ahora vamos a hacer la combinación 1, 2 y 3. Esto sí que me desestresa. Movimiento es vida, movement is life. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero vamos a ir a nuestros inicios de cuando éramos bebés. Juntan los pies, cierra el puño, el pulgar por arriba, y girar, voltear el brazo izquierdo, mirar a la derecha. Nos arrodillamos. Esta posición se llama PIS o la bestia. Ahorita estamos sin activar, vamos a activar. Levantan las rodillas a una pulgada del piso. El pie derecho lo levantan a media pulgada del piso. Aguantan. El pie derecho va a suplantar la mano derecha. 3, 2, 1. Lleva la mano por detrás. Sonrían. Uf, súper complicado. Gracias. Ahorita es dolor. No. No. ¡Gracias! Mis tabatos Zara. Pantalón Zara. Camisa Zara. Colia Mojito. Borso Rebeka Minkoff. Aniños Majito. Gafase Sol Dior. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? Las sandalias son de Chanel. El short, yo juraría que sigues. La blusa es de James... James Pierce. El bolso es de Louis Vuitton. Y va haciendo juego con el scarf. Las gafas son de Tiffany. Llevo el cinturoncito de Gucci. Y el reloj también es de Chanel. Bueno, hasta luego. Bye, bye. Estoy en una tienda, precisamente, de antigüedades española, llamada Genuine & Unique. Un lugar súper fresco y amplio donde podemos encontrar piezas de otros tiempos a las que se le ha dado una segunda vida. ¿Por qué no se quedan conmigo y me acompañen a conocer este lugar tan especial? Su fundadora es una interiorista española que abre su propio estudio en Madrid. Luego viene a Miami trayendo este estudio y adicionalmente a esto abre su propia tienda de muebles. En este espacio podemos encontrar decoración procedentes de antiguos comercios españoles. Esta vitrina restaurada pertenecía a una antigua sacristía española de finales del siglo XIX. Fíjense lo lindo que quedaría para adornar la biblioteca de nuestro hogar. Y aunque esta tienda es fundamentalmente española, acá vamos a encontrar objetos de distintas partes de Europa. Por ejemplo, tenemos estas lámparas parisinas de la calle de finales del siglo XIX. Y tenemos también este mueble de ferretería de principios del siglo XX que cuesta 5.200 dólares. ¡Gracias! Y este enorme mueble de pino con más de 100 cajones pertenecía a una fábrica española de zapatos de inicios del siglo XX y cuesta alrededor de 7.000 dólares. ¡Gracias! 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 Y esta enorme mesa de comedor para 12 personas era una antigua mesa de ping-pong. Por la originalidad y gusto de sus piezas, esta mueblería podría ser considerada como una auténtica galería de arte. Para contribuir con este espíritu, aquí se exponen muy frecuentemente obras del artista español contemporáneo Joaquín Capa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!